Con muchísimo más el corazón abierto para recibir el cariño, porque es lo que me gusta, es a lo que me dedico. Bueno, y Ramiro Blacut es uno de los directores técnicos que más se ha lucido, sin duda, con nuestra selección, ¿no? ¿Cuáles deben ser las virtudes de un buen profesor de fútbol? Bueno, en principio, claro, vienen los dones que uno recibe como persona, pero mucho tiene que ver a ese talento que puede ser también talentoso el futuro director técnico. Tiene mucho que ver el estudio, la preparación, la formación para entrenador. En ese caso, yo me felicito porque he adjudicado los mejores cursos que he podido conseguir en ese entonces durante cinco años. Durante cinco años he tardado en formarme como director técnico. En principio lo hice tres meses, un curso de tres meses intensivo en México. Luego volví, trabajé con divisiones menores, con seleccionados juveniles, y fui a los dos años, fui a hacer el curso de la licencia A del fútbol alemán en Genev, cerca de Colonia. También es intensivo, uno está concentrado prácticamente todo el tiempo viviendo juntos, y las clases son ahí mismo, es en un centro alemán de la Federación Alemana. Y también volví al país y también trabajé otra vez con seleccionados juveniles. Y por último, fui a un curso en la Universidad de Deportes de Colonia. Esa universidad no llega a cualquiera, esa universidad. Es bien difícil llegar, pero yo tuve la oportunidad de estar allá. Y la supe aprovechar. Y la aproveché muy bien porque fue una enseñanza realmente extraordinaria. No, si se nota, si se nota en toda su carrera futbolística. A ver, Rocío de la Paz pregunta a Olivia, ¿cómo se sintió al ser elegida para el video de Yachta y Manta? Realmente la experiencia, le comento, don Ramiro, que estuve recientemente vestida de china morena en un videoclip musical. Entonces fue única esa experiencia. Es que para mí cada cosa que hago es única, ¿sabe? No hay otra cosa que se le compare. Entonces estar acostumbrada a siempre vestir trajes típicos del oriente, siempre estar bailando ya sea el taquirar y el carnavalito, fue realmente impresionante que el grupo Yachta y Manta haya considerado una cambita, ¿no? Para vestirse de china morena en su último videoclip. Y lo hice encantadísima. Cuando me dijeron que era Oruro, fue más mi encanto todavía, porque yo no conocía Oruro. Me faltaba conocer Oruro en todo nuestro Bolivia. Y bueno, me trasladé hasta Oruro, conocí la capital del folclore boliviano y fue espectacular. Semanas intensas de filmación y el resultado final está ahí, lo pueden ver en el videoclip. Bueno, usted debe gustar mucho también la música folclórica en general. Sí, la verdad que sí, hasta aprendí a bailar morenada y me he comprometido que al año vuelvo a Oruro para el carnaval. ¿Le gusta la música nuestra a Ramiro? Sí, me encanta. Realmente nuestra música tiene una variedad increíble y todas las variedades son espectaculares, porque yo he estado en muchos lugares y en ningún lugar he conocido la música folclórica que tiene Bolivia. Es extraordinaria y además es muy grande. Y entonces el carnaval de Oruro a mí no me llamaba mucho la atención, pero tuve oportunidad de ir a un carnaval de Oruro. Realmente asombroso, realmente espectacular. Lo más lindo en folclore, el carnaval de Oruro. Muy bien. Bueno, y si hablamos también de experiencias únicas, por favor, Olivia, quiero que le cuentes a todo el país acerca de esta importante invitación que te han hecho en Pantene. Es la embajadora, la primera de nuestro país. Así es. Bueno, lo más bonito que yo rescato en esta campaña enorme que Pantene está llevando a cabo en Bolivia, es que haya tomado en cuenta nuestro país Bolivia, porque eso significa que ellos creen que nuestro mercado es realmente un mercado potencial. Entonces han dispuesto a elegir una embajadora para su marca, porque no en muchos países existe, son pocos los países. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Cuéntanos. Está en Brasil Giselle Bunch, top mundial. En México está Lucero, que es famosa también. Claro. En Estados Unidos es Liz Taylor, famosísima. Y en España es la periodista Sara. ¿Y has logrado conocerlas alguna de ellas? Te cuento que no, pero ya les dije que nos tienen que juntar, ¿no? A cualquier parte de las embajadoras. Y dime, ¿tienes extensiones en este hermoso cabello? Uno de los primeros requisitos que Pantene pedía para el trabajo con ellos era no lucir extensiones en el cabello. Siempre cuidé bastante mi cabello y bueno, ahora con la nueva colección Rescate de Pantene que estoy trabajando, le ha devuelto el brillo, le ha devuelto el volumen, que luce tan saludable, que realmente se los aconsejo. Usted más que todo, que día a día está bajo tratamientos intensos en el cabello, que pruebe esta nueva colección porque realmente te trae eficacia en tan solo minutos. No, pero qué cabello, por Dios, hay que tener un cabello así de espectacular. Bueno, y no todo en el fútbol es alegría, ¿no? Porque Ramiro también tuvo momentos duros, accidentes. Una vez me parece que le tuvieron que coser la cabeza o alguna vez tuvo otro problema en la boca. A ver, cuéntenos esas experiencias que han sido muy duras. En esas épocas que me tocó jugar, realmente el juego malintencionado en algunos era casi normal. Y entonces teníamos una eliminatoria con Perú y Argentina. Y entonces en un primer partido aquí contra la Argentina, teníamos la información de que me iban a molestar mucho porque yo no aceptaba la incorrección. Me podían jugar fuerte, pero correctamente. Entonces reaccionaba a cualquier incorrección, reaccionaba mal. Y la intención de la selección argentina era hacerme expulsar. Y entonces en una jugada que ya estaba premeditada porque ya estábamos ganando 3-1, metieron un jugador solamente para molestarme. Y ahí de entrada, con el juez de línea al costado, me dio un puntapié sin pelota en el tobillo. Posteriormente, yo quise reaccionar, pero me dio un corto en el estómago, sin pelota. Y bueno, ya en el juego posterior, faltaban 3 minutos para que termine el partido, me dio un codazo en la boca cuando yo quise interceptarlo. Y entonces me dejó tendido en el piso con el labio superior incrustado en los dientes. Dios mío. Y entonces, increíble, pero que estaban protegidos por los arbitrajes porque no pasó nada con este señor. No vamos a nombrar ni el árbitro ni los jugadores, pero esas agresiones había que saber aguantarlas, tolerarlas en muchos casos. Y no tenían sanción, imagínense. Sí. Y en el Perú, acto seguido, el siguiente partido, también me dieron una patada, digamos, en la frente. Y también me abrieron y tuve que ser... Hicieron puntos, ¿no? Sí, he cosido 4 puntos en el gabinete médico del estadio durante el partido. Yo no quería que me sustituyan, quería volver. Afortunadamente, todo eso es parte del pasado. Luego de la pausa, aquí nos va a contar Olivia si alguna vez ha sufrido por amor. ¿Será? ¿No será? ¿Qué cree usted? Ya volvemos. Si es que la gente llama para felicitarlos a ambos por su profesionalismo y dice también a Olivia por ser una digna representante de nuestro país y por su sencillez. Muchas gracias. La señora Daniela de la Paz. Gracias, Daniela. Bueno, ahora sí, sí o no, porque estamos sobre ya la obra, tenemos que despedirnos. ¿Sufre por amor, Olivia? Te cuento que no. ¡Nunca! Todavía no me ha tocado vivir esa experiencia. Y bueno, Ramiro tuvo dos hijas mujeres, pero ¿le tocó el nieto o no? Sí, tengo el primero, fue nieto. Ah, qué bien. Varón, le gusta mucho el fútbol y... Y lo estáis entrenando. Y lo estáis entrenando también. Bueno, felicidades a ambos. Gracias. Gracias por habernos acompañado, ha sido un hermoso. En el reto, en el quesito, junto con la suerte, con la suerte, con nuestros invitados y con la compañía de cada uno de ustedes, amigos. Chao, chao. Casi al mediodía.